Señor Nuncio Apostólico Valdelomar Estanilado, soy el papá de Yurán Suazo. Mi hijo es un reo político secuestrado en el sistema penitenciario de Tipitapa, en cárcel de máxima seguridad. El día 8 del corriente, Yurán hizo desde la cárcel una denuncia sobre el maltrato de que son objetos todos los reos políticos. Al conocerse públicamente este video, mi hijo, según información, fue maltratado o torturado. Nosotros como familia de Yurán Suazo estamos muy preocupados por la situación física, tanto de Yurán Suazo como también de Francisco Sequeira y Chéter Membreyes. Sabemos, señor Nuncio, que usted el día de ayer, 11 de marzo, visitó este sistema penitenciario con el objeto de saber sobre la situación de estos tres reos políticos. En nombre de Jesucristo, le pido que nos diga la verdad, la merecemos, queremos la verdad sobre la situación de Yurán Suazo, Francisco Sequeira y Chéter Membreyes. Pronúncia, se lo pido en nombre de Dios y de mi familia. La imagen que queremos ver no es de los reos políticos que estaban, que no tenían ninguna cosa que ver en la situación del 8 de marzo. Queremos a nuestros tres reos políticos que están implicados en esta situación y queremos saber su realidad, su situación. Pronúncia, se, señor Nuncio, en nombre de Dios, hágalo.